En libertad quedaron tres presuntos ladrones que cayeron del tejado de una vivienda en el barrio 5 de enero de Valledupar cuando al parecer huían de la policía tras cometer un robo. Los supuestos delincuentes posteriormente llegaron al lugar y amenazaron a la familia. No, pues necesito que nos respondan, que nos respondan por los daños, porque mira que los delincuentes se agarraron acá dentro de la vivienda, estaba la policía afuera esperándolos, se les hizo la captura, se les llevaron al calle de Garupal, ahí en el que la policía nos dijo que se iba a hacer la respectiva denuncia y al ratico cuando lo vimos fue suelto y amenazando acá a la gente de que no sabían con quién se estaba metiendo. Entonces, mira la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos y mira, usted puede dar cuenta del daño que están haciendo. Una vez ustedes iban a hacer la denuncia hoy a las 7 de la mañana, ¿qué les dijeron las autoridades? No, cuando quisimos volver a la casa nuevamente a las 3 de la mañana, ya los delincuentes estaban por ahí amenazando, o sea, ya les habían dado libertad, ¿sí me entiendes? Entonces, mira cómo está la inseguridad en estos momentos aquí en Bayupal y no hacen nada, lo que hacen es dejarlo libre. Antes de ir a eso, ¿cómo fueron los hechos de ellos llegar? ¿Estaban huyendo? ¿Qué se estaban robando? ¿Las autoridades lo venían persiguiendo? ¿A qué hora fue? Eso fue a las 2 de la mañana, nosotros estábamos durmiendo, cuando sentimos fue el estrupicio. Ya cuando quise salir, el ratero iba para adentro, yo lo agarré, lo tuve ahí, salió el cuño mío y cuando quisimos ver ya estaba la policía buscándolo, tocando y le cabrían a la puerta. ¿Qué venían de robar ellos? ¿Por qué los venían persiguiendo? Según dice la policía que venían de robarse unos cables y una cicla robada, eso es lo que dice la policía. ¿Las personas son conocidas acá en el sector? Sí, claro, ellos son de aquí del barrio 5 de enero y ya la policía los tiene reconocidos porque se la pasan robando motos. ¿Cuáles son los daños que les están dejando acá en su vivienda? Pues en hasta el momento daños materiales, daños también, mira cómo está mi abuelo, una señora de 93 años, aquí viven niños menores de edad y eso. ¿Cómo hicieron ustedes, cómo van a hacer entonces ustedes para dormir esta noche? Todavía la casa sigue sin el techo. Pues ahora estamos nosotros mismos de acá de nosotros en la casa mirando ahí cómo hacemos para poner el techo hoy porque eso no puede dormir así, ¿sí me entiendes? Y pues se va a hacer la respectiva denuncia por las amenazas. ¿Cuántas personas viven acá? Acá vivimos siete personas, tres menores de edad.